La gente de la compañía, Pedro Lazio, un amigo, Hugo Pión, mi Carlos Capacho, si quieren cerrar un disco... Pero, perdón, ¿no es Elvis Crespo? Es igualito, pero no es Elvis Crespo. Pero canta igual. Pero este se llama Pedro Lazio. Elvis Crespo es el otro. Pedro Lazio, Pedro Lazio. Por Dios. Vos sos el de quien soy. Pedro Lazio, el barrio de él. ¿Del mismo barrio? Del mismo barrio, viene por el colectivo y ahora sí. ¿Hace mucho que son amigos? Hace mucho, sí. Lo conozco de atrás. De atrás. De atrás, de mucho tiempo atrás. Ah, de mucho tiempo. Bueno, vamos a hacer otro tema para despedirnos. ¿Quieren hacer otro tema? Hoy la mató, pero perdón, hoy la mató con esto. Pero si hoy no la gano, Tireni, ¿pero qué voy a hacer yo? Pero hoy suavemente se la tiene que llevar para el lado... ¿Pero a quién tengo que traer, Tireni? ¡Sí, explíquemelo! Espeacular. Bueno, ¿se van a despedir con un tema, otro tema? Con un tema a ver, Marcelo. Con un tema a ver si queremos hacer. Escúchame una cosa, Pedro. A ver, hay otro Pedro Lazio ahí. No, no, yo soy el Bicrespo. Ah, perfecto. ¿Te acuerdas el tema que te dije el otro? ¿Te acuerdas? Claro, tú. Ah, el primero era suavemente. Ese no, ahora vamos a cantar el otro. Pero perdón, perdón. ¿Usted le está dando indicaciones a Pedro Lazio? ¿Y si yo soy el Bicrespo, ching? No te das cuenta. ¡Eh! Quiero aclarar una cosa. Yo soy el Bicrespo y él es Pedro Lazio. Perfecto, muy bien. ¿Me firmas un autógrafo ahorita, Elvis? Sí. Después de mí la has cantado mejor que todo. Oye, increíble. Yo siempre, desde que te vi, sabía que eras así de feo. Bueno, desde que te vi. ¿Todo uno con el otro? Vamos a hacer el otro tema. Vamos a cerrar el bloque. Vamos a hacer el otro tema que dice, de esta manera para mi amorcito. Pequena, échate pa' acá. Es la cosa. Tengo cosas que no dejo de mirar. Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar. No dejes de sonreír, te lo pido por favor. Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Algo en tu cara me da vida. Es la cosa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Y lo hace Argentina por la mano arriba. Sube la mano, sube. Sube la mano, sube. Sube la mano, sube. Sube la mano, Tirelli. Sube la mano, sube. Esa sonrisa es la que a mí me hechiza. Cuando tú sonríes, la piel se me eriza. No te me pongas seria, que me desanimas. Te ves como un ángel con tu linda sonrisa. Ay, tu sonrisa es mi sonrisa Mi sonrisa es tu sonrisa Sonríe, sonríe, sonríe Sonríe que te quiero ver Sonríe, sonríe Sonríe que te ves muy bien Es la cosa, con la cintura Con la cintura, tiré y vete Con la cintura, sube Con la cintura, tiré y vice Con la cintura Con la cintura, tiré y vice Con la cintura, es la cosa Pa' abajo le doy, pa' arriba le doy, pa' arriba le doy, pa' arriba le doy, pa' arriba le doy. Esto dice así, pa' arriba le doy. Dice trinquito, fua, fua, trinquito, fua, fua, trinquito, fua, fua, trinquito, fua. Una aplauso a Kinell y que se sienta. y de esta manera vamos impresionante fuerte el aplauso para Elvis Crespo un maestro aquí vamos a la pausa con esta imagen en el estudio descontrolado y todos los argentinos con la mano arriba sube la mano sube la mano ahí ajá ahí ajá ahí ajá ahí ajá para mi amorcito para vos te traje este cantante ajá y dice ajá y dice ajá y dice ajá y dice ajá final y lo baila ajá y dice todo el mundo ajá y igual no lo baila ajá y nadie lo goza igual no lo baila ¡Y todo el mundo es la cosa! ¡La primera hacienda más gratis! ¡Caldito! ¡Muy bien!